...a descansar. Pero si cabe la clasificación de los fantasmas buenos y malos, este, según Néstor, el administrador de la casa, es uno bueno. Esconde las cosas, sí, aquí al personal de vigilancia se le ha ocultado de pronto el chaleco y vuelve y aparece en otra parte. Y puede ser bueno, pero el temor ha sido inevitable. Los vigilantes que sintieron la presencia por primera vez de esta persona quisieron retirar de acá pues porque ellos les da miedo. El fantasma por ahora sigue haciendo de las suyas y aunque muchos no lo han visto, con esta evidencia en video ya es difícil ignorar.